Hola que tal amigos bienvenidos a portal 731, en el video de hoy les enseñare un ritual para vender una propiedad. En muchos casos esto se vuelve una tarea difícil ya que no logramos encontrar un buen comprador, pero con este sencillo ritual créeme que tendrás excelentes resultados. Los elementos que vamos a utilizar para este ritual son los siguientes, sal marina, magón azul, romero fresco, seco también funciona, un pelón verde, palo santo o salvia, canela en polvo, azúcar morena y un lápiz. Esencia de romero, si no tienen esencia de romero pueden utilizar esencia de sándalo. Antes de realizar el ritual es importante limpiar la casa, para esto vamos a utilizar la sal marina y el jabón azul, vamos a lavar la casa con el jabón y a esa agua le vamos a agregar sal marina, con esto vamos a fregar todos los pisos y luego enjuagamos. Después de haber hecho esta limpieza ya procedemos a hacer el ritual. Una cosa que es muy importante, tienen que verificar si no hay fugas de agua. Las fugas de agua también generan estancamiento y esto hace que el dinero también se vaya, entonces es importante que revisen eso. ¿En qué consiste el ritual? Vamos a conseguir el velón verde, es importante que sea grande y en el velón vamos a escribir de la mecha hacia la base, porque lo que deseamos es atraer un buen comprador, vamos a escribir las siguientes palabras. Casa lo debemos de hacer con lápiz o si no, con un palillo de madera. Y la otra palabra es venta, porque este es el propósito del ritual, vender la propiedad. A un costado del velón vamos a colocar la cantidad, el valor que se está pidiendo por la vivienda. Lo deben de escribir de la misma manera, desde la mecha hacia la base. Luego vamos a coger esencia de romero o de sándalo, cualquiera de los dos sirve. Y vamos a ungir el velón de la misma manera, desde la mecha hacia la base. Así, de esta manera lo van a hacer. Mientras vamos visualizando cómo va llegando ese comprador para esa propiedad. Luego a ver un que el velón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger en un plato y vamos a poner azúcar morena. Lo esparcimos bien y luego ponemos canela y polvo. De igual manera lo vamos esparciendo por el plato. Luego vamos a poner el romero, que debe estar así. No importa si es fresco o seco. Lo importante es que sea romero. También les recomiendo que antes de que vaya la persona que quiere comprar la propiedad o el posible comprador, que cojan el palo santo. Puede ser palo santo o puede ser salvia. Y van a pasar ese humo por toda la propiedad. Esto lo deben de hacer antes de que esa persona llegue. Dejan las ventanas abiertas para que el humo salga. Con eso también vamos a ayudar a generar una buena energía y que esa persona pues tome la decisión de comprar esa propiedad. Continuamos aquí con el ritual. Bueno, ya después de haber ungido el velón y haber hecho esto, vamos a colocar el velón en el centro. Ahora vamos a colocar la llave de la propiedad en el plato, así de esta manera, que quede adelante del velón. A continuación vamos a encender el velón con cerillos de madera. Mientras lo están encendiendo van a hacer tres veces la señal de la cruz. Ahora vamos a poner las manos cerca del velón y vamos a decir el siguiente decreto. Querido universo, en la inmensidad de tu sabiduría confío plenamente al solicitar el éxito en la venta de esta propiedad. Cada palabra, cada gesto es una energía positiva que lanzó al Costco, confiada en que se alinearán las circunstancias para atraer al comprador ideal. Mi fe en esta petición es firme y visualizo con gratitud el cierre exitoso de esta transacción, donde la prosperidad y la alegría fluyen abundantemente. Gracias universo por guiar este proceso hacia un resultado positivo y gratificante. Hecho está. Ya de esta manera hemos ritualizado nuestro velón, le hemos puesto toda esa energía positiva para que ese propósito de vender la propiedad atraiga a un buen comprador. Es importante que lo hagan con mucha fe. Deja el velón encendido por dos horas y al día siguiente lo enciendes nuevamente y dices el decreto. Lo debes hacer hasta que se termine de consumir el velón en su totalidad. Los restos del velón los vas a enterrar en la propiedad. Puedes hacerlo en luna nueva o en luna creciente, un día martes, jueves o viernes. Bueno, mis queridos portales, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Este ritual es muy efectivo. Háganlo con mucha fe y verán excelentes resultados. Los invito a que se suscriban al canal, que compartan el video y recuerden que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta Tierra. Les envío amor y luz para todo. Bendiciones. Hasta un próximo video.